Música CNC Noticias les da la bienvenida a la presente emisión. Estos son los titulares. Música Con el patrocinio de Multiservicios Manos Mágica. Empresa de mar fue grabada en video recogiendo la basura en una cava. Vehículo no es apto para realizar ese tipo de labores. Comunidad PIDC busque una solución ante la afectación que viene causando esta empresa a la comunidad. Música ELN a través de un panpleto amenaza a empresa petrolera de TAME. Declara objetivo militar a trabajadores y personal que transporte operarios. Música Comunidad de Invasión Mata de Venado recibió carta de lanzamiento de inspección de policía. Llevan más de 12 años sin lugar y van a ser desalojados. Piden una respuesta. Música Docentes preocupados por disminución de la alimentación y transporte escolar. Algunas instituciones ya no tienen como para matrículas. Música Ciudadanos denuncia que hace más de un año le vendió camioneta a casa comercial auto del Salare y a la fecha no se la han cancelado. Tampoco es conceccionario de la Chevrolet. Música Decreto que prohíbe parrilleros sin motocicleta. Rige las 24 horas del día. Explica el secretario de gobierno del municipio. La medida ha permitido que se mantenga la seguridad en la región según el funcionario. Música Precinta Noticias, Anelia Aguilar. Con la dirección de Wilfer Moreno Villamizar, usted está viendo Noticias CNC, porque nosotros le informamos. Usted decide. Empresa EMAR fue grabada en video recogiendo la basura en una cava. Vehículo no es apto para realizar este tipo de labores. Comunidad pide se busque una solución ante la afectación que viene causando esta empresa. El inconformismo de la comunidad sobre EMAR son constantes. Muchos denuncian que demoran semanas en realizar la recolección y el parque automotores obsoleto ha llevado a que la problemática se agudice. En este video se observa cómo EMAR utiliza esta cava para recoger la basura. Esto sucedió la noche anterior. La sorpresa para la comunidad fue enorme. La recolección en la ciudad donde se cobra un alto costo del servicio de aseo se hace en una furgoneta. Pues el servicio de la empresa es pésimo, es muy malo. Por aquí no pasan los días que ellos seleccionaron, que son los lunes, los viernes y los... Los lunes, miércoles y viernes. Ellos pasan los sábados, los lunes, no tienen un horario fijo, a veces en la mañana, a veces en la tarde. Pero es pésimo, pésimo. No recogen, es de muy mal aspecto. Y los olores, terrible porque acá hay mucho niño y es zona residencial. No se han vuelto a ver los compactadores en la ciudad. La falla mecánica, debido a su deteriorado estado, los mantiene varados. Por lo que no es la primera vez que EMAR usa vehículos no aptos para este ejercicio. Ante la ausencia de los carros compactadores, se han utilizado volquetas como esta, donde se recoge toda clase de desechos, dejando los lisiviados en las vías del municipio de Arauca. Este vehículo, supuestamente acondicionado para llegar donde los carros compactadores no ingresaban, también fue utilizado en varias oportunidades. Tienen horario fijo, no tienen horario fijo. Pero lo normal debía ser de que pasaran dos veces a la semana, por lo menos. Pero no es que pasa toda una semana y no recogen la basura. Y se acumula tremenda cantidad de basura ahí. Pero verificamos si solo estaban recogiendo las bolsas blancas con los logos de EMAR, que son dejados por la limpieza de las calles. Pero no. En el video se logra observar cómo trabajadores también recogen desechos que salen de las casas en bolsas negras. Y después, ¿cómo hacen para descargar el vehículo? Que acumulan la cantidad de basura aquí al ladito de mi negocio. Y eso usted sabe que una basura más de tres, cuatro días empieza a oler horrible. Y yo con mis ventas acá, pues, me afecta muchísimo. Luego cuando pasa el carro a los ocho, no sé, siete días, bueno, pasa el carro y deja la cantidad de mugre ahí alrededor. Tengo que venir a recogerla porque, pues, lógico, que a mí me interesa que el lugar esté limpio. La problemática se agudiza cada día. EMAR no entrega respuesta. Pero ¿por qué los representantes a la Cámara por el Departamento de Arauca, políticos hoy que buscan votos en la ciudad, no han gestionado ante la Superservicio que se ponga en cintura el problema que enfrenta la ciudad con esta empresa, que cada día sube más sus costos? El N.A. a través de un panfleto amenaza a Empresa Petrolera de Tame. Declara Objetivo Militar a Trabajadores y Personal que transporta operarios. Las autoridades analizan este lacónico panfleto, supuestamente el grupo guerrillero ELN Comisión Martelena Varón, dirigido contra la compañía petrolera Párez, con injerencia en el municipio de Tame. En la misiva se declara Objetivo Militar a transportadores, contratistas, ingenieros y hasta empleados. Según los argumentos, la amenaza recae por la supuesta defensa del medio ambiente y la explotación de recursos naturales a gran escala, la forma imperialista como se viene manejando las multinacionales en el Departamento de Arauca. Hasta ahora las autoridades no se han pronunciado sobre este panfleto que circula en el Departamento Araucano. Comunidad de Invasión Mata de Venado recibió carta de lanzamiento de inspección de policía. Llevan más de 12 años sin lugar y van a ser desalojados. Piden una respuesta. Docentes preocupados por disminución de la alimentación y transporte escolar. El ciudadano denuncia que hace más de un año le vendió camioneta a Casa Comercial Auto del Sarare y a la fecha no se la han cancelado. Tampoco es conceccionario de la Chevrolet. Decreto que prohíbe parrilleros en motocicleta. Rige las 24 horas del día, explica el secretario de Gobierno del municipio. La medida ha permitido que se mantenga la seguridad en la región según el funcionario. Multiservicios Manos Mágicas sigue en Arauca. Ofreciendo lavado de muebles de salas, comedores, sillas y divisiones de oficina. Tapizamos forros y cojines para su carro en Cuerina Prana. Con logos en todas las marcas y personalizados. También tapizamos para vehículos, pisos, techos, volantes y palanca de cambios. Multiservicios Manos Mágicas. No somos los únicos, pero sí los mejores. Con 13 años al servicio de los araucanos. Empresa que nace en la mejor escuela de Colombia. El Sena. Estamos ubicados en la calle 19, número 2245, Barrio La Esperanza. Multiservicios Manos Mágicas. Es tiempo de realzar tu belleza. Ven a Boris Z, salón de belleza en Arauca. Expertos en tintes, cepillados, planchados, cortes, manicure y pedicure, maquillaje, prensas y peinados, extensiones, depilación en cera, estética facial y corporal. Además, promoción en queratina. Todo un equipo capacitado y creativo con las últimas tendencias. Boris Z, un lugar mágico para que revivas la belleza que hay en ti. Boris Z, calle 25, número 2024. Reservas 322-238-3959. Arauca también es noticia. Y toda la información generada en el departamento de Arauca, de manera ágil, oportuna y veraz, la encuentras en Noticias CNC. Con la dirección de Wilfer Moreno Villamizar, para que estés bien informado de lo que acontece en el departamento. La cobertura total la encontrarás de lunes a viernes desde las 7 y 30 de la noche. CNC Noticias. En la voz del río Arauca, filial de RCN, presentamos. Noticias RCN del Arauca. Compendio informativo de los hechos que generan información en Arauca, Colombia y el mundo. Noticias RCN del Arauca. La verdad por encima de todo. Comunidad de Invasión Mata de Venado recibió carta de lanzamiento de inspección de policía. Llevan más de 12 años en el lugar y van a ser desalojados. Dile respuesta. Este es el tanque de Mata de Venado. A sus alrededores funciona la invasión con el mismo nombre del barrio. Según los más de 25 familias que llevan 12 años en el sitio, cuando llegaron a este lugar, ese tanque era solo una estructura abandonada, inconclusa. Sin embargo, en los últimos dos años hicieron labores y fue puesto en funcionamiento, lo que llevó a la inspección de policía a llegar al lugar para realizar un lanzamiento a las familias cercanas a la estructura por el peligro que esta representa. Así se lee en este oficio. Bueno, si la inspección acabó de llegar, nos hicieron este documento porque resulta y pasa que nosotros llegamos aquí hace 12 años. Cuando nosotros llegamos aquí, solo estaban unas columnas abajo de ese tanque, el cual las del resto lo habían robado. Comenzaron a trabajar ese tanque desde el año pasado, hace 12 años comenzaron a trabajar. Y resulta y pasa que por falta de presupuesto, ese encerramiento que está ahí lo echaron ellos por allá. Si nosotros tenemos 12 años de estar aquí, ellos comenzaron a trabajar, hacen 12 años a terminar el control del tanque. Y hay un documento que dice que por falta de presupuesto, ellos no terminaron el encerramiento. Preocupa que hace 12 años ninguna autoridad ha llegado al lugar para entregarles una ayuda humanitaria que les permita salir de la extrema pobreza en que se encuentran, pero que llegan con la noticia que deben salirse. Lo que ha hecho que existe una preocupación de la comunidad, pues no hay una respuesta de dónde se van a albergar. Porque nosotros tenemos 12 años de estar aquí, eso no me parece para nada justo. Y es la única vez que hace presencia la policía o alguien, porque aquí nunca nos visita nadie, nunca se preocupan por la comunidad. Según los afectados, esperan que la próxima vez que los visiten sea para entregarles una vivienda digna, y no amenazas que van a desalojar del lugar donde llevan más de 12 años. Sin cupos para bachillerato se encuentra la institución educativa técnico Cristo Rey. Así lo manifestó William Arevalo, rector, quien hizo énfasis en que la institución se quedó pequeña para poder que los jóvenes que llegan de la primaria puedan seguir cursando su bachillerato en dicha institución. Es una pena porque hay mucha gente que quiere traer sus hijos a estudiar acá y no tenemos la posibilidad porque la infraestructura ya hace rato superó, la población superó las capacidades que teníamos. Pero uno con sorpresa también ve que a nivel municipal no hay espacio para toda la gente que está requiriendo cupos en el bachillerato. Hizo un llamado a las autoridades educativas del departamento para que se analice la situación, por lo que ya se tiene prevista una reunión para abordar el tema con la Secretaría de Educación Departamental. La preocupación es y lo que estamos por plantear a la Secretaría de Educación, que ya le pedimos una cita, es para ver cómo se soluciona ese problema porque lo que sí vemos es que hay muchas sedes de primaria y pocas sedes para atender la gente de primaria. O sea, los bachilleratos, aquí tenemos seis, siete grupos por grado y no hay donde, no hay donde, es un hacinamiento terrible. Así están casi la mayoría de las instituciones porque ya las instituciones que pronto tienen un poquito más de espacio tampoco están recibiendo ya estudiantes, que eso lo dicen los mismos padres de familia que han venido acá. Sin embargo, otras instituciones que por su infraestructura sí cuentan con esos cupos estudiantiles, uno de ellos es la institución educativa General Santander Bachillerato, donde aún los padres pueden acercarse. Tenemos aquí una capacidad para atender, este año vamos a iniciar con 23, 22 grupos de bachillerato y tenemos unos 12 o 13 de la básica primaria de preescolar a quinto. Tenemos cupos todavía, así que entonces los que estén interesados en vincularse con nuestra institución, los padres de familia que confíen en nosotros, les invitamos a que se acerquen esta semana porque ya el lunes empezamos las clases normalmente. A los dos directivos docentes les preocupa que se puedan presentar de sección escolar este año con el poco interés que ha mostrado el Gobierno Nacional con la desfinanciación del programa de alimentación y transporte escolar PAE. Aquí la población no pasa del estrato de la mayoría del 1 y 2 máximo. Entonces ese servicio que se venía prestando, el año pasado dimos almuerzo aquí, fue muy beneficioso. La comunidad se dio cuenta que los mismos estudiantes quedaban satisfechos. Sabemos que ese programa, este proyecto termina ahoritica el 15 de marzo, más o menos en el marzo termina el proyecto del año pasado y viene el nuevo, que ya pasamos a un refrigerio. Porque teníamos nosotros predictado la jornada única, pero los recursos no han permitido que podamos continuar con este programa. Multiservicios Manos Mágicas sigue en Arauca, ofreciendo lavado de muebles de salas, comedores, sillas y divisiones de oficina. Tapizamos forros y cojines para su carro en Cuerina Prana, con logos en todas las marcas y personalizados. También tapizamos para vehículos, pisos, techos, volantes y palanca de cambios. Multiservicios Manos Mágicas. No somos los únicos, pero sí los mejores. Con 13 años al servicio de los araucanos, empresa que nace en la mejor escuela de Colombia, El Sena. Estamos ubicados en la calle 19, número 2245, Barrio La Esperanza. Multiservicios Manos Mágicas. Es tiempo de realzar tu belleza. Ven a Boris Z, salón de belleza en Arauca. Expertos en tintes, cepillados, planchados, cortes, manicure y pedicure. Maquillaje, prensas y peinados, extensiones, depilación en cera, estética facial y corporal. Además, promoción en queratina. Todo un equipo capacitado y creativo con las últimas tendencias. Boris Z, un lugar mágico para que revivas la belleza que hay en ti. Boris Z, calle 25, número 2024. Reservas 322-238-3959. Arauca, también es noticia. Y toda la información generada en el departamento de Arauca, de manera ágil, oportuna y verás, la encuentras en Noticias CNC. Con la dirección de Wilfer Moreno Villamizar. Para que estés bien informado de lo que acontece en el departamento. La cobertura total la encontrarás de lunes a viernes desde las 7 y 30 de la noche. CNC Noticias. En la voz del río Arauca, filial de RCN, presentamos. Noticias RCN del Arauca. Compendio informativo de los hechos que generan información en Arauca, Colombia y el mundo. Noticias RCN del Arauca. La verdad por encima de todo. Ciudadano denuncia que hace más de un año le vendió una camioneta a Casa Comercial Autos del Sarare y a la fecha no se ha cancelado. Tampoco es con funcionario de la chica. Afectado se ha visto Camilo González con la Casa Comercial Autos del Sarare por la presunta 20 una camioneta de su propiedad, pero que a la fecha no se ha cancelado ni nadie le quiere responder. Yo le vendo a ellos un carro en finales de octubre, principio de noviembre del 2016 a la empresa Autos del Sarare, donde el señor John se hace responsable del negocio. Yo vendo la camioneta en 25, 27 millones de pesos, está por contrato de compraventa. Ellos me entregan un dinero en efectivo y me dicen que a los dos meses ellos me entregan el resto de la plata. Que para eso tenía que dejarles ellos un contrato de compraventa firmado para poder ellos hacerle papeles al cliente que fuera a comprar la camioneta. El hecho lo llevará a las instancias pertinentes debido a que según la denuncia el vehículo fue empeñado a nombre de otra persona. Existe preocupación del propietario pues se creyó en la buena fe de la firma. Pues obviamente yo le dejo el contrato, el señor que me dio la camioneta me firma el contrato, se le entrega a ellos. Ya pasa un año, más de un año, un año y cuatro meses, tres meses, los señores ni me bajan la camioneta ni me dejan la cara y aparte de todo la camioneta la empeñaron a nombre. Ya tienen papeles y yo estuve averiguando si está empeñada y ya tiene papeles a nombre de otra persona y el traspaso abierto también ya hecho a un nombre de otra persona. Este medio de comunicación intentó dialogar con el propietario de Autos del Estrare, quien no quiso dar declaraciones ante las cámaras de CNS Noticias. Sin embargo, contó que fue un socio de él quien hizo el negocio. Aceptó que sí existen inconvenientes con el vehículo. Asimismo, un agente Chevrolet dio a conocer que en Arauca no existe un conceccionario autorizado para prestar ese servicio. Así lo dio a conocer. El agente Chevrolet se refiere a que en Arauca no tenemos ningún conceccionario autorizado. Tal vez tienen los implementos y conocimientos para manipular los vehículos, pero como tal no son autorizados por la firma Chevrolet. En Arauca no tenemos conceccionario nuestro. A través de las redes sociales, Autos del Estrare motivó a que el canal CNC rectificara la información. Sin embargo, se puede constatar en las páginas de internet de que sí se viene ofreciendo el servicio y se incita a la comunidad a visitarlo debido a que son conceccionarios en Arauca exclusivos de la marca Chevrolet, lo que podría tratarse de publicidad engañosa. El decreto que prohíbe parrilleros en motocicleta rige las 24 horas del día, explica secretario de gobierno del municipio. La medida ha permitido que se mantenga la seguridad según el funcionario. El secretario de gobierno del municipio de Arauca, Carlos Pinilla, se refirió al decreto que se mantiene vigente en la capital araucana y que prohíbe la circulación de parrilleros en motocicleta de cualquier cilindraje ante la inquietud de la misma comunidad si la medida rige las 24 horas del día. No, a ver, el decreto 004 del 11 de enero establece que esta prohibición se lleva a cabo durante las 24 horas del día, a partir de ese mismo 11 de enero. Se ha venido haciendo evaluación con las autoridades en consejos de seguridad. El pasado viernes hubo un consejo de seguridad donde se hizo la evaluación de cómo vienen transcurriendo las cosas en términos de seguridad de orden público. Se mantiene la medida hasta que haya un nuevo consejo de seguridad donde se determine que ya no es necesario mantenerla. El decreto ha sido acatado por la ciudadanía ante los hechos de alteración del orden público que dejó dos uniformados de la policía asesinados en el barrio Libertadores. Esto ha permitido que se tenga un mayor control y seguridad según lo manifestó el funcionario. Sí, claro, ha habido de pronto controles por parte de las autoridades y pues hasta el momento no se ha presentado ninguna situación que lamentar. Así mismo se refirió a la venta informal de productos en la orilla del río, donde según ya se tiene identificadas las personas expendedores de carne que vienen comprando el producto de contrabando y comercializando en lugares que son reconocidos por la comunidad, por lo que se busca ponerlos en cintura. En articulación con las diferentes autoridades de salud y de policía, iniciamos nuevamente esos procesos. Ya pues tenemos identificados algunos expendios de carne, incluso algunos que son ilegales, no tienen ningún tipo de documentos. Y estamos ya iniciando nuevamente los controles para intervenir a estos establecimientos. Van a obviamente ser cerrados en el marco del Código Nacional de Policía y Convivencia y a la imposición obviamente de otras medidas sancionatorias para estas personas. Hasta aquí la presente emisión. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.